Hola a todos, aquí les comparto el último spoiler, el capítulo final de la historia de Ruin y Paiu basados en el libro. Tan pronto Ruin agregó el número, Prapai tomó el agua del vaso, lo dejó y se levantó energéticamente bendiciendo al enfermo. Luego tomó las llaves del auto de buen humor y se fue, haciendo pensar a Ruin si había hecho lo correcto o no. Si solo quiere devolver las pertenencias de Napon, ¿por qué Pipai actúa así? El pensamiento aún persistía en su cabeza y no puede evitar preguntarse si debería haber llamado a su amigo o no. Pero todo salió volando de su cabeza cuando Paiu regresó después de cerrar la puerta. Ruin, espera un momento, P. Tengo que llamar a Napon primero. Demasiado tarde, porque Paiu logró agarrarlo de la muñeca y arrastrarlo de regreso al dormitorio donde el mismo Ruin protestó, débilmente. ¿Qué puedo hacer? Él también se estaba aguantando. Paiu, no voy a dejar que nada se interponga en el camino. El gran hombre junto a la cama se sorprendió porque en lugar de ser el quien empuja a Ruin a la cama, fue la mano blanca quien se hundió en el pecho empujándolo hasta que se sentó en el colchón blando. Y sus ojos se agrandaron aún más cuando la persona que lo empuja... Ruin, ¿y crees que Ruin permitirá que algo se interponga en el camino? Ruin lo siguió subiéndose a horcajadas sobre la parte delantera de su cuerpo. Posicionando sus manos alrededor de su cuello y preguntando con una voz temblorosa. Sus ojos se encuentran y entonces comienza un beso. Un beso que ninguno de los dos quiere ceder. Cuando Paiu llega, Ruin responde. Y cuando Paiu se aleja, Ruin lo sigue sediento de su lengua suave. Hasta que el sonido de los besos resuena en su cabeza. Una mano blanca volvió a agarrar el... Pero esta vez no se la quita para que no se fuera a trabajar, sino para que pueda hacer todo lo demás al máximo. Los dos se separaron para que la camisa de Paiu pueda ser arrojada hasta el final de la cama. Ruin, uf, uf, uf. El beso hace que Ruin respire con dificultad y empuje a Paiu. Ruin, Pito todavía siente dolor. Deja que Ruin se ocupe solo. La pequeña figura dice en un susurro y luego besó el pecho ancho. Devorando lo oscuro, su lengua se retorcía alrededor de la base, tirando suavemente mientras presionaba su parte debajo. Cuando escuchó un ruido bajo de la otra persona, su cuerpo se... como si estuviera en llamas. A pesar de dejar que el menor tomara la iniciativa, Paiu en sí no cedió. Porque sus manos... su suave, que hizo temblar a Ruin. Hasta que tuvo que estirar la mano para sacar él y él del cajón de la mesita. Paiu levanta las manos. Susurró Paiu mientras que la otra persona de arriba lo hacía a la perfección, dejando que tire de las manos abajo de las caderas. Consiguiendo introducir las yemas de... empapados con... en el canal. Ruin estaba completamente sorprendido. Ruin, A-U. El pequeño vuelve a besar los labios mientras recibe los largos dedos que presionaron hacia... Mientras las yemas de los dedos agitaban sus emociones, Ruin también murió para absorber lo más profundo posible. No era doloroso como las primeras veces. Al contrario, sentía que esto ni siquiera era suficiente. Paiu, estoy muriendo por Ruin. La fuerza punzante del interior hizo rugir a la tormenta con ojos brillantes, lo que hizo que el oyente dispersara su conciencia. Ruin, adelante. Pi. Es una posición fácil de colocar. Aunque nunca lo ha hecho antes, el pequeño cuerpo tenía la intención de usar la boca para colocar él, lo que hace que Paiu casi se agote. Paiu arrojó su cabeza sobre la almohada jadeando pensadamente porque la locura chico iba a matarlo vivo. Ruin, es tan difícil, murmuró Ruin irritado. En cambio, usa sus manos para ayudar a colocar lo que faltaba. Luego se arrastra de regreso al mismo lugar. Paiu, ven aquí, pequeño mocoso. Ruin, la boca de Ruin huele a goma. Paiu, me gustan todos tus aromas. Paiu aplastó la boca del chico con sus labios sin importarle nada. Solo sabe que quiere tener... Quería poseer tanto el cuerpo como la mente y su alma. Ruin, uuuh. De repente, Ruin agarró el cuerpo con fuerza, estremeciéndose cuando una gran mano agarró con fuerza a Sus para empujarlo a la parte grande. Pero en lo más profundo de su corazón, el flujo de sus lágrimas tembló hasta el punto del llanto. Paiu es la única persona que ha tocado las más profundas de él. Ruin, ah, Paiu, Paiu. Ruin, con un sonido tembloroso y su pequeña cara, se movía para aceptar a él como si ya no pudiera esperar. Solo quería más y quiere hacer a Paiu tan feliz como él lo estaba haciendo. Paiu, Ruin, Ruin, non Ruin. Cuanto más llamaba el mayor su nombre, Ruin menos podía soportar. Esta vez, el sonido de la carne golpeó. Se hizo aún más fuerte en la amplia habitación, en sincronía con el sonido de las sábanas entre sí y de las... Cama golpeó el suelo, llevando al máximo la... Los besos. Las gotas de sudor fluyen mezcladas como si no supieran a quién le pertenecen. Ruin, no puedo. Yo, yo no puedo. No puedo más. Lo haré. Paiu, adelante Ruin. Vamos, también estoy llegando. Dijo Paiu con voz grave. Mientras entraba en el... Agarra la parte linda para moverla al mismo ritmo. Hasta que Ruin levantó la cara y miró el techo a través del velo de lágrimas. Su respiración era áspera, ya que su final está unos pasos más cerca. Paiu, mi amor. Ruin, oh. Ruin de repente, lo más fuerte que pudo. Soltándose hasta manchar el estómago de la otra parte. Mordiéndose la boca con fuerza y sacudiendo todo el... Ruin no le dijo a Paiu, pero ha terminado con la palabra amor. Ruin, pi Paiu, también eres el amor de Ruin. Sin ser diferente a él, el joven sintió la contracción dentro suyo, antes de que Paiu rugiera en sus oídos, presionando sus mejillas contra las mejillas sudorosas y liberándose por completo. En este momento, solo el sonido de la respiración entrecortada resonaba en la amplia habitación. Cuando comenzaron a calmarse, Paiu volteó el cuerpo del pequeño para acostumbrar. La gran mano acarició los cabellos de la persona cansada, entonces no pudo evitar inclinarse para usar la punta de su nariz para acurrucarse en las suaves mejillas hasta que el pequeño cuerpo susurre en voz baja. Ruin, la lluvia no podrá escapar de esta tormenta. La tormenta que no es el cambio climático, pero es el gran hombre que lo había agitado desde la primera vez que lo vio. Paiu, tampoco voy a dejar que la lluvia escape de esta tormenta. El joven hombre respondió suavemente y le da un beso excepcionalmente dulce con recompensa mientras la otra parte respondía de buena gana. Si la pequeña lluvia no puede escapar de la gran tormenta, la tormenta llamada Tormenta de Amor. Y aquí termina la gran historia de Paiu Rain, Loving the Air. Fin.